¡Suscríbete! Hoy quiero mandar saludos muy especiales para mi compadre David que está festejando sus kits en primaveras para la familia Rivera, la familia Carmona está para Rosy, para Héctor para mi canal Gustavo, para su esposa Laira para mi amiga Miri Tomas y caballeros, bueno, vamos a seguir adelante pero que sigas a muy achilar, cariños ¡Bienvenidos a Guadalupe desde la Ciudad de México! Gracias a Producciones Santanero Producciones Luis Melchor para invitarnos y para traernos grandes eventos en la Ciudad de Santana Tomas y caballeros, bueno, vamos a seguir adelante porque ya viene la acompación Pásico Club de México vamos a enviar más cosas más sabrosas uno de los grandes temas que ya se están haciendo en disco aquí en la pista de la cocina así es que nada más si caballeros si no bailan, si no gozan ahí viene la mujer con las bebidas los canahuayes, los muéganos para que se estupe el uno y si no quieren bailar, bueno, pues ahí ya no lo sé por si tienen terrea vamos a bailar, es la música de Colombia la música que no pasa de moda este tema se lo denige muy en especial para las chicas de negro así es que con una gente de Corona, California esta noche para descomodir su ropa y toda la comitiva que nos acompaña en la página vamos a bailar vamos a bailar el la visor Vamos a bailar. 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 Vamos a bailar.